Mary Windsor fue instructora estadounidense que destacó en el mundo del Pilates. Mary Windsor fue instructora estadounidense de forma física, conocida por sus vídeos, libros y estudios que popularizaron el Pilates. Estuvo dentro del mundo del Pilates, una figura además muy conocida en torno a los vídeos, libros, que publicó, estudios. Y que ha sido muy importante en el mundo anglosajón y también a nivel europeo. Y con ello finalizo, comento que tengo la verdad de historia. Si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo del Pilates, como Mary Windsor, que fue instructora en torno a la forma física, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.